Hello Neighbor, es un juego que nos ha puesto loco por la gran cantidad de misterios que posee este, además de sus easter eggs y secretos, a pesar de no tener una historia en sí y no estar por completo el juego, ya está en nuestra mente este juego por tener una jugabilidad única, sé que ya ha aparecido la segunda alfa y le encontraré secretos e easter eggs, pero antes, ahora en este día, te haré dos tops, uno de secretos y otro de easter eggs, pero ahora, disfruta de 10 easter eggs de Hello Neighbor, antes de comenzar, en esta alfa 1 hay 5 easter eggs que son claves y sé que si no los pongo en esta lista, ustedes reclamarán, así que comencemos, para este primer easter egg, nosotros tenemos que ir al segundo piso y ahí verán un pequeño lago y un tiburón, pero si vamos a la puerta de atrás y apagamos la caldera, este tiburón junto con el lago, quedarán congelados. Siguiendo la secuencia del easter egg anterior, cuando tú congelas el lago, junto con el tiburón, aquí sobre un objeto hay una campana, pues esa campana hay que agarrarla y luego ir a un cuarto hacia abajo, donde encontrarás una tumba, pues si ves bien, hay una pala y no se puede abrir, pero si haces lo que el cartel dice y pones la campana en un tubo, se abrirá la puerta de la pala y la vas a poder usar, ahora, si la usas, mirarás un ataúd donde hay un maniquí de una maestra. Aquí en este entierro hay un maniquí, lo que tú tienes que hacer es llevarte esto hasta el segundo piso y luego tienes que colocarla en frente del escritorio, después tú tienes que hacer las operaciones de la pizarra para así conseguir una escopeta de juguete. Luego con esta escopeta, tú tienes que ir al cuarto de al lado y allí hacer lo que dice el cartel, poner la escopeta en su respectivo lugar, luego aprietas un botón verde, esto activará un juego típico de una feria y a disparar los objetos moviéndose, para así obtener puntos, lo que nos dará la llave para el siguiente easter egg. Con la llave que obtienes en el easter egg anterior, tú abres el candado de ese cuarto, luego tienes que ir al baño del segundo piso a traer un taladro, después entramos al cuarto secreto y aquí miraremos muchos ladrillos rojos, luego usamos un taladro para quitarlos todos, lo que nos dará es una puerta nueva a una habitación secreta, al abrirla mirarás un cuarto de un niño con dibujos, muchos teorizan que es el cuarto del hijo del vecino. A partir de aquí veremos easter eggs ocultos, para comenzar con este sexto easter egg, nosotros al comenzar una nueva partida tenemos que ir a la habitación de la escuela, pero sin traer a la profesora, luego aquí intenta hacer las operaciones en la pizarra, si tú te dices cuenta mirarás que te tiran bolas de papel y avioncitos de la nada, básicamente estos salen de la pared, a pesar de ser un easter egg es un mecanismo del juego para indicarte que lo que estás haciendo está mal. El siguiente en la lista es uno que en realidad si estaba escondido, haciendo el glitch del basurero y pasando la barrera invisible, si tú te vas a la derecha del mapa encontrarás una casa idéntica a la del vecino y también otra idéntica a la nuestra, solo que ambas están vacía, excepto por algunas cosas que están en la casa del vecino y lo que pasa aquí es la animación del vecino cuando abre la puerta. Este easter egg lo encontré de casualidad ya que estaba intentando ir a la montaña rusa, pues resulta que tú puedes andar arriba del techo de la casa del vecino, para esto tú tienes que usar el glitch del basurero, pero en la parte izquierda de la casa del vecino, si no, esto no ocurrirá, luego de llegar a una altura tres veces mayor a la casa de este vecino, te sueltas y empiezas a moverte hacia ella y luego caerás arriba. La navegación es bastante rara, ya que si intentas caer en los rieles de la montaña rusa, no podrás porque está con una barra invisible. ¿Te acuerdas que en la primera versión del juego, tú podías entrar a tu casa poniendo unas cajas adentro de tu cuarto? Pues este bug se quitó, pero también puedes entrar a tu cuarto, para esto se utiliza el glitch del basurero, en esta ocasión se puede hacer en ambos lados de la casa y de nuevo, cuando estés cinco veces la altura de nuestra casa, tú te sueltas y luego muévete hacia ella y caerás adentro, tú mirarás un cuarto vacío a como estaba antes y si eres suertudo, habrá también una barrera invisible en medio del cuarto. Este último easter egg es uno muy curioso e interesante. Resulta que si tú vas en un ambiente oscuro, es decir, de noche, atrás de tu casa, tú mirarás que está amaneciendo o aclarándose, pero cuando te mueves hacia adelante, esto desaparece, haciéndonos saber que es una sola ilusión óptica. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.